y señores ayer las redes sociales se atestaron con un nuevo con un nuevo detalle y muy dramático y muy sentido en torno al caso de Jorge Luis Estrella Arias y sus hermanos supuestamente involucrados en el atraco al Banco Popular y fue el testimonio de su madre eso la verdad que fue muy conmovedor y estuvo en todas partes me llegó de muchísimas maneras en todos los grupos habidos y por haber y esa primicia de las declaraciones de la señora madre de Jorge Luis Estrella Arias y sus hermanos uno de ellos ejecutado por la Policía Nacional pues es de la periodista Priena Almonte Priena Almonte está con nosotros para hablar de este tema y por supuesto de sus sensaciones en torno a la entrevista pero primero quiero que nos des Priena tu opinión acerca del caso de cómo se ha llevado y tus consideraciones que son muy importantes Bueno saludos a la audiencia de ustedes un placer para mí estar en su programa muy visto déjenme decirle que a mí me gusta muchísimo Me lo voy a creer Sí, no, no, sí, sí Gracias, gracias Y los análisis que hacen y aquí hay un abogado que a mí me encanta y mi amigo Tomás Castro que lo he visto también que viene aquí Fíjate este es un caso que tiene muchas aristas y que ciertamente preocupa y llama a reflexión Pero sobre todo triste por la situación que está pasando esta familia en especial los padres Dos hijos implicados como todo el mundo sabe en ese asalto y uno muerto Cuando yo llego a esa casa por primera vez porque me llamaron una persona que es amigo de ellos Me contactó y me dijo mira, hay una situación, la policía dio una rueda de prensa temprano Hay un tercer implicado que es también, perdón, un quinto implicado que es hermano también de los dos, del fallecido y del presunto cabecilla Digo bueno, Dios mío, y entonces no, el padre quiere que ese muchacho se entregue porque quiere preservarle la vida Porque sabe ya que si la policía da esas declaraciones de que se entregue y eso Ya como es costumbre es una advertencia y una sentencia de muerte Entonces hicimos el contacto y fui, llegué allá, hablé con el padre y se procedió a la entrega Llegó otro medio, RNN, y se hizo todo Pero lo que te puedo decir en sentido general es que lo que yo pude observar y el lamentamiento que hice Es que son personas humildes, personas serias y queridas No es una familia disfuncional, el señor tiene 40 años de casado con la señora Que es la que sale en el video, la madre de Jorge Luis Y allí era una casa que se ve que había armonía y unidad ¿Qué falló? Entiendo yo, puede ser el entorno Porque ahí en esa barriada hay muchos antisociales De hecho yo no entiendo como es que la policía no ha podido advertir Y las autoridades de la DNCD que por ahí se mueven muchos puntos de droga No dicho por ellos, porque esas personas no trataron ese tema Sino moviéndome ya en el espacio del barrio y preguntando eso Me dieron la queja, gente que no quiso obviamente identificarse Y hay mucha pérdida de valores, hay mucha juventud también que pude observar en las esquinas No estás haciendo nada, entonces cuando tú tienes quizás valores Porque obviamente el que quiere salir, aunque venga de un hoyo, lo hace Entiendo que valores y consejos no le faltaron Pero como el padre dice en una parte de la entrevista que me dio en exclusiva Es triste, pero yo hice todo porque mis hijos fueran personas totalmente de bien Y hasta el momento lo fueron Ahora, esta fantasía, fue la palabra que utilizó Esta fantasía que hay, tanto mediática, redes, todas estas cuestiones Está acabando con la juventud Aquel que tiene un reloj de 200 mil Usted sale y ve a una persona y ya usted lo quiere Yo creo que eso fue lo que quizás involucró a mis muchachos Pero en el caso de Jorge Luis sí tenía problemas económicos Y eso es una parte que expresa la expareja de él Y te digo, en sentido general, es un caso tan complejo Que uno dice, pero Dios mío, ¿qué ciertamente pudo llevar este muchacho Que ya estaba en un nivel subiendo Involucrar a sus hermanos? Porque lo que yo interpreto es que él involucró a sus hermanos ¿Por qué? Porque quién era la parte activa La parte que tenía, vamos a decir, una notoriedad Y tenía los conocimientos de lo que podría ser bueno o malo En ese plan, era el joven, evidentemente Por los conocimientos que todo el mundo sabe que tenía Conocimientos militares, la capacidad Habla inglés Lo entrevistaban hasta en inglés, según me cuenta la madre Para trabajos O sea, el tipo tenía muchas condiciones Sí, sí, bien parecido Exacto, y entre esas Extra de muchas películas Exacto, y entre esas condiciones Estaba la que, podríamos decir, que es la que cabe en todo esto En el asalto Que es la de la manipulación de las armas Y el entrenamiento militar Pero te digo que es típico de un estudio social Típico de un estudio social Porque si te digo que me dijeran que el padre era violento Que bebía, que tenía 20.100 mujeres Que las maltrataba a la señora Bueno, pues uno dice, bueno, un hogar disfuncional Da hijos disfuncionales Entonces, este es un caso que no es que no podría darse Pero es extraño Atípico Exacto Priena, tú dices que fuiste parte de las personas que fueron a entregar a Ezequiel Alberto Estrella, ¿no? Claro que sí Yo fui la persona que estuvo ahí en la entrega De hecho, por eso aparezco en todos los noticiarios Porque solamente teníamos la grabación Cuando llegó la policía RNN que llegó en el momento Porque yo estaba en vivo Porque una entrega de ese tipo Y ya con la sentencia de muerte Que sabemos que es entrega Entrégate Entonces yo tenía que estar en vivo todo el tiempo La señal estaba en vivo Nosotros estábamos en vivo Tanto como se ve a nivel nacional e internacional Super canal Y hasta tanto nos llegó la policía Pues nos sacamos el en vivo Y llegaron ellos luego Pero cuando yo llegué Debo decir que el joven estaba muy asustado No tenía como la intención de No de entregarse voy a decir Sino como quizá de enfrentar Lo que él sabe que vendría Porque ya lo de entregarse Su padre lo había decidido Y el padre, ojo, quiero aclarar No es que lo tenía encendido Como después quisieron decir Porque esto me dio tan terrible Señores, el muchacho se apareció Y él llamó a un amigo Dijo, mire, este muchacho me apareció ¿Qué hago? Ya la policía le tiene Porque obviamente Ya él vio lo que pasó con su hermano Se apareció ¿Qué yo hago? Yo me siento No quiero que me lo vayan a matar aquí adentro ¿Qué hago? Tampoco me atrevo a irme Con él por ahí No maten a los dos Porque eso es lo que ellos entienden Así Y no es que no se pueda dar Entonces Deciden ahí llamarme Y es cuando entonces Yo procedo Llego en vivo todo el tiempo Y llegaron Entonces hablé con el director de la policía Y llegaron los miembros de Eric Green Que fueron personas En ese momento Debo decir Muy decente Muy profesionales Se revisó el joven completamente Todas las imágenes están Que estaba en buen estado Para que después no me digan Que vino con un pelliquito También se revisó Digo, procede al registro Registró todo No tiene ni un corta uña No tiene nada Porque viene después Y si estaba armado Ya está Ya Entonces Todo se hizo de manera muy clara Y muy transparente Y de hecho Esa misma noche Después de entregarse Ojo Lo envían a la casa a dormir Y le dicen al otro día Al padre Que lo lleve Que el padre va Y lo lleva Y es cuando ya lo dejan Lo dejan definitivamente Para conocerle medida mañana Cuanta tolerancia A la policía Cuanta tolerancia Me está entendiendo No sé Porque vuelvo y te digo El caso Priena no está ahí No creo que Esa parte tan civilizada De la policía Hubiera aparecido Yo te puedo decir Que vuelvo y te digo Es un caso Que tiene muchas aristas Porque por ejemplo Disculpa Priena Para que Mantén la idea ahí Ezequiel Alberto Lo acusan de ser La persona que alquiló El vehículo Para que sus hermanos Hicieran el atraco Exactamente A mí me sorprende Lo alquiló Para que hicieran el atraco Pero él establece Que él Muchas veces El hermano le decía Mira Alquílame tal vehículo Y eso Y lo alquilaba Y él no sabía Para donde iba Ok O sea Que él Que él sí admite Que él alquiló el vehículo Claro Él sí Él menos dice que no Pero que no sabía La intención De sus hermanos De utilizar ese vehículo Para el atraco Ah Porque yo decía Pero como es posible De que tú sabiendo Que van a atracar En ese vehículo Pues tú te expongas Dando tu cédula Porque va a quedar registrado ahí Eso podría ser una razón Que él no sabía Y si lo había hecho Más de una vez Exacto Tiene asidero El que la haya alquilado Y no es que lo haya dicho Él a mí Sino que se lo dijo A su padre Y su padre lo dijo Que el muchacho Sencillamente Y que acostumbraba Y de hecho El dueño del dealer Dice que acostumbraban Alquilarle Claro Porque dentro de esa vida De esta ilusión Que viven los jóvenes Priena Se está habituando a eso Hay tipo Hay rent car Que se dedican A alquilarle a los muchachos Para irse un fin de semana Para frontear Para frontear Y ni siquiera Para irse un fin de semana Es para ir para un sitio Para una discoteca Y llegar con un vehículo Y fue Y montado Y hacer Que le tienen la fotico Sí La película Y la cosa Y para arriba Ahora Priena Pero entonces Los hermanos Quedé desconsiderado ¿No? Quedé desconsiderado Al pedirle ese favor A su hermano Si fue así Coño Es una barbaridad Si fue así Exactamente Porque habría Exacto O sea Eso es lo que Por lo menos me dice El padre Que le estableció Mira Lo que me dijo Que alquile Porque yo alquile Hemos alquilado otra vez Y mi hermano O sea Pero en el caso De Jorge Luis Yo siento que Jorge Luis También Al verse apretado Por el tema económico Y no tan solo El tema económico Se sintió tan bien Se vivió la película Se sintió apoyado Se sintió querido Se sintió aplaudido Porque Déjenme decirle algo Que esto es primicia Que le estoy dando ¿Usted ha escuchado El nombre De la persona Que es dueña Del campo de tiro Donde se hacían Las prácticas No ¿Usted no sabía Un general? General No sabía No sabía ¿Usted sabe De quién son las armas? ¿La policía ha dicho Dónde sacaron las armas? No 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 Cuéntanos Imagínate Pues mire Yo estoy igualita Yo estoy igualita Yo estoy igualita Yo estoy igualita Porque yo La gente aquí Se ha Concentrado Como siempre En lo banal Ay que si era modelo Que si el tipo Se ve muy bien Y que si Che Y que son armados Un chisme grandísimo También Porque Chedi Una amiga Que estimo Mucho y respeto La llamé Estando en Puerto Rico Para preguntarle Ya al principio De cuando inició todo Dime ¿Qué te pareció a ti? O sea ¿Cómo te has sentido Una persona que estuviste tan cerca Y al final resultó esto? Dijeron que ella era empática Ella no dijo nada de eso Ella tan solo Lo que dijo Fue que se sorprendieron Como se sorprendieron muchos Claro Como te sorprendiste tú Hasta el que no lo conocía Dijo yo Pero venga ¿Cómo va a ser? Yo no había necesidad de eso A mí me llamaron Cuando él lo atraparon Allá en Putacana Tengo una amiga Muchísimas Lo complejo O sea De las cámaras De tener intenciones De brillar De salir De subir Como todo joven Como toda persona Que quiere progresar A entonces A cometer un asalto A caer en lo más bajo Porque ya es un delincuente Quierasí o no Cometió un acto delictivo Un acto vandálico Claro, claro Es un acto delictivo Que no puede justificarse Porque afecta tanto A la sociedad Como Y nos afecta en todos los sentidos Porque hasta internacionalmente La imagen Bueno Están asaltando bancos Y no solamente Lo que significa Robar dinero Sino también Poner en riesgo La vida de personas De personas Aunque Ellos no Hasta donde yo sé No hay muertos Que no es que Tampoco justificando Porque aquí hay que Hablar con cuidado Pero en un juicio Pero para la justicia Eso es importante Porque son agravantes Pero vamos a ver Si aquí Y graves Y gravísimas Por eso yo he dicho Que los asaltantes Hicieron mejor trabajo Que la policía Porque el objetivo De un asaltante de banco Es llevarse el dinero Sin el menor daño Posible a terceros Y aquí no hubo Pero los dos muertos ¿Quién lo ha aportado? Los dos muertos Lo ha aportado la policía Que la verdad Es que Para mí Fueron ejecuciones Ejecuciones Y de hecho Aunque no le guste A mucha gente Eso viene Desde el 29 ¿Desde el 29 a qué? Del mandatario Y hay una línea Yo he sido Una Bastante crítica Y dura Con ese tema De la delincuencia Pero en casos Muy específicos Y no es Que exista Diferencia De que Porque este bonito Y porque este Sino que también Hay niveles Niveles Donde un tipo Por ejemplo Ayer que me presentan Que violó Y le dio Muchísimos golpes A una joven Y puñalada Un guachimán Y la encuentran Hasta con Una parte En estado de descomposición Y que está casi Muriéndose en el Calventi Yo vi que se estaba riendo Y que la policía Andaba caminando con él Y que fueron a buscar La escopeta Ese video anda ahí Viral Imagínate Y ese es un violador Incluso la joven Que violó Es hija De un compañero De ellos De armas De un oficial De un teniente Pero Priena Es mejor No hablar De ciertas cosas Porque aquí Hay un hombre Que se venera Que hasta el Libra Dedica un torneo De béisbol Y mató a su esposa En un parqueo Dime tú Hace más de Hace 40 años No y aquí hay uno Que se robó Más de 2 mil millones Y devolvió uno cuarto Y anda con una chulita Por ahí Una foto Pero ese apellido Es duro Con ese no se puede Ay no No se puede inventar Con ese no Y porque ese no lo ejecutan Vamos a Por eso yo me voy Para el China comunista Así mismo Priena Vamos a presentar El testimonio De la madre De los hermanos estrella Y luego tú Para que nos comentes Cómo se dio eso Y su impresión Y darte unos detalles más Primeramente Quiero pedirle perdón A la nación A toda la entidad bancaria Y a todo el público Que me perdone Que perdone mi familia Que estamos destruidos Que por favor Nosotros somos una familia No de dinero Nosotros somos una familia humilde Lamentablemente Que nos llegó esta situación No sé por qué Porque mis hijos Nunca han tenido Ninguna situación Para cometer errores Nosotros somos Una familia Que le dimos Una educación Nunca Utentamos dinero Entonces yo le quiero pedir Perdón al país Al mundo Al que sea A toda la nación Que nos perdone Y que perdone a mis hijos Que ellos cometieran un error Y ya están en manos De la justicia Por favor Yo lo que quiero ya Que nos dejen Vivir nuestro dolor Que mi dolor No es dolor de nadie Es mi dolor De mi niño Que me mataron Que mi niño Imploró perdón Que le perdonaran Y lo pusieron En un paredón Y lo mataron Sin tener consideración Yo quiero saber Por qué Primera vez Que una gente Comete un error Y hay que fusilarlo Porque cuánta gente Comete muchos errores Y de mucho dinero Y no lo fusilan Él no se merecía Esta muerte Mi hijo Era un Un sobreviviente De una cirugía Cardiovascular Desde que nació Y entonces ¿Por qué tenían Que matármelo? Lo único Que están todos Ya en manos De la ley Y que no Ya no Ya por favor Me dejen Llorar a mi hijo Que no he tenido Todavía la oportunidad De llorar a mi hijo Bueno Desgarrador ¿No? El testimonio Desgarrador Esa entrevista Hubo que cortar mucho Porque la señora Lloraba Constante Y lo que más Insisto Que le afligía Era la situación Mediática Todos los comentarios Que dicen Como dicen No han puesto Como unos delincuentes Nosotros somos Personas trabajadoras Yo he trabajado Toda mi vida Yo ahora Porque estoy enferma Y ya por la edad No sigo trabajando Pero nosotros Usted busca Mi hoja Y yo no tengo Ninguna tacha No tengo ninguna ficha Pero busque También la hoja De mi esposo O sea Yo crié Mis hijos De la manera Que yo entendía Lo mejor posible Ahora Ellos son hombres Entonces Me han metido A nosotros En todo esto Y la prensa Tiene un acoso Hacia nosotros Que es indiscriminado De hecho Estando yo allá En la entrevista Llegó un medio Rompiendo O sea Tocando la puerta Casi derrumbándola Ellos están Con candados Candados Por dos puertas De entrada Que tienen El candado Para que no entre Porque ella me establece Que no hay una mañana Que no aparezca Un medio así Y ya lo que hicieron Fue que ponen candado Entonces También Hay que dejar Que esa gente viva Como ya dice Su tema Su dolor Su problema Hay que estar en los zapatos Claro Hay que ser humano También Priena Pero vamos a ver Porque el testimonio De la madre Viene a cambiar Muchas cosas Y recuerda Que el padre Que fue uno De los primeros familiares Que empezó a hablar Y a dar declaraciones Fue muy enérrico En el sentido de Mi hijo Richard Miguel No tuvo nada que ver Con eso Coincidiendo con las declaraciones De Jorge Luis Y el padre Se ha mantenido Con esa versión Y otros familiares También Pero entonces El testimonio De la madre Lo que vemos Es prácticamente Una Una especie De confesión De si Cometieron un error Perdónenlo El padre fue más ambiguo Y ella más directa No ella sí No vamos a ver El padre ambiguo No lo fue El padre se mantuvo Diciendo de que Su hijo Richard No tuvo nada Que ver con eso Pero ya Para el fin de semana Maracayo Él decía Cometió un error Si cometió un error O sea Él dejó entrever Dejó entrever Pudo cometer un error Sí Pero del decir Evidentemente Que no A decir Posiblemente Te da cierta Pero la pregunta es Tú que Evidentemente Estuviste adentro De la familia Hay ya un consenso Familiar De reconocer El involucramiento De Richard Miguel Y de Ezequiel En esto Yo lo que te puedo decir Es que el señor Lo que me dijo Él dijo Cómo fueron las últimas horas Qué hizo Richard Él dijo Que Richard llegó Que tenía los pies cansados Le dijo Papi estoy cansado Voy a ir a visitar Mi novia Le dio un beso Y un abrazo Como siempre Porque ese joven Que murió Era el sostén Ya Jorge Luis Pasaba Dejaba a sus hijos O sea El vínculo No era tan estrecho Como el que vivía Ahí dentro Y el otro Ezequiel Entonces Pero ese Parece ser Que era el hijo más Siempre hay uno Más chulo Que quiere más Que es más apegado Más familiar Que lo que ellos establecen Y ese día Eze día Llegó Como siempre Del muelle De trabajar Porque él le había Él tiene un camión Con el que él hacía Transporte Y trabajaba eso Y se lo había Pasado a él Para que trabajara Y produjese O sea Tuviera un medio De producción Y no se desesperara Es la palabra del señor Estoy hablando textualmente Y no se me desesperara Porque usted sabe Si hacíamos 10 mil pesos Yo le daba 5 Si hacíamos O sea Buscábamos la comida Y estábamos aquí Entonces Ese día llega Me da un abrazo Papi Todo muy normal Yo no vi nada Si yo le digo a usted Que vi algo Él dijo Me quiere como dar gripe Y yo le dije Relando No te me peguen mucho Entonces Porque nos llevábamos muy bien Me voy para mi novia Papi Ah pues está bien No llegue tarde Pero me dice Él cuando van como A las 10 de la noche Yo digo Bueno Pero ¿y dónde está Este muchacho? Lo llaman Y dice No papi Yo me siento cansado Y voy a salir Te repito Me voy a descansar bien Voy a quedarme en un sitio A dormir Con fulana Eso es clave Y se queda Él dice Bueno Son muchachos adultos Yo no puedo decir No ven para acá Porque son un niño Y después entonces Me entero con la mamá Al otro día Así Mira Que aquí Ten en la noticia Que dice Pero ¿qué tú estás hablando? Eso es disparate No, ¿cómo va a ser? Y empiezo a llamar Entonces ahí cuando ya no llama Y cuando empieza ya Toda esta situación mía Pero de verdad Yo no vi nada extraño En ese muchacho Y para mí Él insiste Él insiste Para mí Mi muchacho No tenía nada que ver con eso Bien Entonces ¿A qué tú crees entonces? ¿Qué se debe Este testimonio de la madre? El testimonio de la madre Porque recuerda Que las cosas Se van desarrollando Sí Y a medida que se van desarrollando Y el cerco Se va poniendo más estrecho Porque al final Familia es familia Padre es padre Madre es madre Y La gente nunca quiere Reconocer Reconocer Quizás La realidad Que en casos como estos Resulta ser bastante dura Sí Entonces Ya desarrollándose los hechos Ya las investigaciones Caminando Y ya quizás Uno que otro hablando O entonces Yo he podido Reconstruir Y llegar a entender Que bueno Quizás lo envolvió Fulano Lo envolvió Aquel Pero Sabiendo que El motivo No lo tienen claro Pero quizás Indirecto O directamente Hay algo Hay alguna implicación Entiendo Exactamente Hay algo Ella dice Piriena Y aquí sí Hay que Analizar esto Ella dice Las últimas palabras De su hijo Richard Miguel Las últimas palabras Prácticamente Dice ella Fueron Suplicarle a la policía Perdóneme Perdóneme El hecho de Perdóneme Es como está admitiendo También el hecho Pero como ella Pudo saber eso Lo que pasa Él estaba con la novia Embrazada En la cabaña La novia ¿Dónde está? La novia La familia No quiere Que salga De ningún lado Usted está En eso Se maneja Él estaba Con la joven Que está En estado Lo que pasa Que esa joven Las autoridades No les conviene Que de declaraciones Que de esa versión Porque Vamos a conocer Pero ya Con más lujo De detalles Lo que sabemos Vamos a conocer La realidad Vamos a conocer Lo que pasó Que fue ejecutado Cómo pasó Cómo ocurrió Con la esposa O la pareja De Beliar De Beliar Que ya dijo claramente O sea Fue una cosa terrible Señores Un bebé Una bebé Me parece Nueve meses Casi Casi le trayan O sea Sí Posiblemente hubiera muerto Esa Esa criatura Para 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 llevarse ese hombre ahí Sabemos cómo fue Que lo ejecutaron Mira Yo Yo mantengo la tesis De que La policía Quería resolver esto Con cuatro muertos Porque si vemos Cómo pasaron los hechos Se entrega Edi Segura ¿No? Que ahora no está claro Emanuel 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 Segura No también Ahorita salgo yo también Priena Edwin Maracayo Implicado Dios mío Bueno El primo El primo es el primero En entregarse ¿No? Se entrega Cuatro de la tarde Sí pero te voy Yo te voy a dar un detalle De esa entrega Para que me deje el detalle A ver Se entrega Cuatro de la tarde La policía Lo mantiene En Managua En vez de Inmediatamente Llevarlo Al Palacio de la Justicia Pero sabe que si lo lleva Al Palacio de la Justicia Va a tener La sede de operaciones especiales Perdón No no hay una sede De operaciones especiales Pero también hay un destacamento Hay un destacamento Ahí también Bien Sabe que si lo lleva Sabe que si lo lleva Inmediatamente Al Palacio de la Policía Pues el ritual allí Es en la escalinata La prensa Abordarlo Bien No lo mantienen ahí Cuatro de la tarde Luego En la noche madrugada Van y matan A los otros dos muchachos Mantienen todavía A este muchacho Ahí Es cuando Jorge Luis Que pienso que le dañó El plan a la policía Cuando Jorge Luis Entonces al enterarse De que está matando gente Pues se asegura De hacer El suficiente ruido Como para frenarle Los planes a la policía Y dice Bueno no Ya yo fui Señores Yo no sigan matando gente Mi hermano no tuvo Nada que ver eso Y se asegura De llamar a los periodistas Y todo eso Y ahí es cuando La policía se ha obligado Entonces a trasladar A Manuel Segura Porque Imagínate Ya Pero ese pana Lo tenían A era Para darle para abajo Y a Y a Jorge Luis Ese era el primero Que ellos querían Darle para abajo Porque tenían Toda la justificación Jorge Luis Es el tipo Que tiene Entrenamiento militar Y mira Y yo te dije La conversación Que tuvo Iván Ruiz Que de verdad Iván Ruiz Lo hizo bastante mal Bueno Porque esa conversación Yo ni nada voy a decir Esa conversación De Iván Ruiz Ahí Yo sé que no lo voy a decir Apriana Pero lo puedo decir por ti Fue horrible No no y además Para que lo mataran Sí Tú tienes adiestramiento Tú eres un peligro No pero ven acá No porque El showman Sabía verdad El showman Pero así no Capitalismo del desastre Debe tener un límite Entonces imagínate Priena Tú Participaste En la entrega De Ezequiel ¿Verdad? Yo te voy a decir algo Tú como periodista De investigación Si una persona Te llama solicitando Eso Tú te vas a poner En contacto Con la policía Claro que no Cuando esté con la persona Exacto Porque yo tengo Una responsabilidad social Y si esas personas Confiaron en mí Y yo lo que hago Es que entonces Permito que la policía Lo ejecute Ese muchacho ¿Dónde estaría yo? ¿Con qué cara salgo yo? A los medios No Jamás en la vida Y me mantuve Todo el tiempo En vivo Y la señal Se me distorsionaba Porque es un lugar Donde hay poca señal Porque por eso le dicen El hoyo El hoyito Porque ahí es como Las casas están arriba Pero entonces Como que va bajando Y yo mantuve Todo el tiempo Por el en vivo Tanto por redes Como por la señal Del canal Porque es una situación Delicada Y como nosotros sabemos Lo desaprensivos Que tenemos De autoridades Yo tenía que hacerlo así Y con mucha discreción Señores Imposible Yo eso No quiero Porque no me gusta Criticar Porque soy muy dura Muy ruda Pero la verdad Es que se pasó Se pasó Y él lo admitió Ese es un sicario Sí, sí Sicario de la comunicación Él cometió Pero que inmediatamente Después de la conversación Acordonaron la plaza Claro Acordonaron la plaza Y menos mal Que Jorge Luis Se dio cuenta Y no se entregó Vía Iván Porque se encerró En el baño Y llamó a Cavada A otro periodista Claro Claro Que tiene más experiencia En este tema De preservar la vida Y la consideración Por la persona Que te contacta Es muy fuerte eso Tú sabes que Mira Yo no quiero hacer Esta pregunta Te la quiero hacer A propósito Del ejercicio periodístico Priena Y no tiene que ver Directamente con el caso Y a propósito De lo que estamos hablando ¿Cómo? Y yo he visto He visto tu programa He visto denuncias serias Que hace He visto incluso Algo Que las periodistas Clásicas Han perdido Que es Afrontar Afrontar Interpelar Al poder Que hoy Ejerce el PRM Has hecho reportajes Incómodos Para el gobierno ¿Cómo ¿Cómo es para ti Ahora mismo Hacer ese tipo De periodismo Cuando vemos Que los mismos Referentes Tan echados Estrañamente echados Es difícil Es difícil Pero como ya estamos En una nueva generación Como las cosas Han cambiado Antes solo se escuchaban Dos voces O una voz Ahora se escuchan Muchas voces Ahora cualquier mosquito No deja dormir un buey Y entonces Eso me ha facilitado De verdad Seguir haciendo el trabajo Y destacarme O sea Lo que usted creía Que no Pues sí Pues sí La gente Las redes Han creado un poder Enorme Y vuelvo Insisto Ya el gobierno Sabe El poder que tienen Las redes Y que un mosquito Como decía Balaguer No deja dormir un buey Ya el trabajo Periodístico Es el de investigación De hecho Hay muchos programas Otras muchachas Que subieron conmigo Incluso Dali Castillo Trabajó conmigo Donde Nuria Donde nos formamos Dali Castillo Sí Buenísima Donde nos formamos Y ya Odali Hizo Claro Odali es buenísima Indira Navarro También que estuvo allá Porque Todas tuvimos una escuela Y yo lo tengo que decir así Mi escuela Yo vengo de la escuela De Nuria Piera Ahí O usted Va a ser O no va a ser Estricto Usted puede decir Lo que usted quiera De Nuria Pero Nuria es una escuela En lo que es periodismo De investigación En este país Y yo le trabajé a ella Seis años Yo aprendí Le agradezco enormemente Ahora que digan Que si esto Que si aquel Ya eso Aparte no me interesa Pero en esta coyuntura Para concluir con tu Con la respuesta Es más fácil Antes era difícil Cuando yo empecé Era difícil Porque por lo que yo te digo No había esto Pero ya se escucha Por ejemplo Ustedes están en YouTube Y ustedes crean precedentes Ustedes Llaman la atención A ustedes se les escucha También se escuchan otros Antes no Antes todo era muy limitado Las divas Del periodismo Investigación Eso se acabó Ya Porque aquí Y hay algo bueno También que aquí En estos medios Todos nos conocemos Porque a mí nadie Me puede venir Con el mundo Porque yo conozco A todo el mundo Si yo me sé La historia De todo el mundo Claro ¿Por qué te voy ¿Tú sabes por qué? Porque tengo Tengo una espinita Déjame Queridísimo De ese yene Que dirige La distinguida Alicia Ortega Pues solamente Cogí un cuadrito Porque aquí hay gente Mequina Que no le gusta Darle crédito a nadie Pero tampoco Ellos le dan imágenes A nadie Entonces Y digo Ah no Tal vez no hay problema Cuando estoy En mi programa Alguien me dice Piena Pero pasó tal cosa Cuquiándome Digo Ah no No te preocupes Yo le voy a dar El crédito a ella El crédito de lo de la madrina Ella tiene un lío Por allá Por España Donde la están señalando Y que quiso un negocio Con el gobierno Que cogí unos cuartos Entonces Ese es el crédito de ella Tranquilito Ese es el crédito de ella Y el mío Que no me dé lo que ella quiera Ahora el que yo no quiero tener Es ese que ella tiene Claro Entonces sencillísimo Así mismo Respondí Entonces Estos son medios Que hay mucha mezquina Yo tenía unas redes Que eran fuertísimas Y las redes me las tumbaron Pero yo sé Que me las tumbó Yo entendía Que era el gobierno Pero después Una persona Se reunió conmigo Y me estableció Y fueron personas Colegas Colegas ¿O son más peligrosos? Sí Para que lo sepas Sí Porque el gobierno El gobierno tiene Sus sicarios económicos Muchas veces Que te convencen de algo Mira Estamos adaptando O sea Tiene una forma de negociar No este Todos los gobiernos No estoy hablando Especialmente Y también de apretarte Porque la publicidad Por ejemplo Estos programas De investigación Porque la gente me dice Tú atacas al gobierno Pero tú tienes Todas las publicidades Del gobierno Bueno Por lo bueno Se apoya Estos programas De investigación Son costosos No son dos pesos Una estructura De usted mandar Un equipo a investigar Pero que cuesta ¿Cuál es el salario De un periodista De investigación? Un periodista De investigación Por el riesgo Y porque es una especialidad Dentro del periodismo No son dos pesos Claro que sí Eso en todas partes Del mundo Entonces Esos programas Sustentarlo Cuestan dinero Mi publicidad Es cierto Yo la tengo Del gobierno Es cara Pero el gobierno Sabe por qué Me da publicidad Porque también Hay que mantener Hay que mantener Voces No solamente dos Que ya casi La gente le tiene Como cierto Sin desmeritar a nadie Ya la pava No pone donde ponía Entonces Hay que diversificar Pero también Es un arma de dos filos A veces también Económicamente Te aprietan Yo siento que Al presidente Hay muchas cosas Que le gustan Que salgan A la luz Es lo que cuida Mucho de su figura Pero el que metió La mano Lo deja que se vaya Por Sí Lo he mostrado Priana Volviendo al caso Me dijiste Que tenías Alguna información Sobre la entrega De Emanuel Segura Vamos a ver Sí Sí Según lo que me comentaron Emanuel Llegan Los miembros Del DICRIM Él le pasa por el frente Entra a la casa Ellos entran Él vuelve y sale Por el frente de ellos Se monta en un motor Y ahí es que lo apresan O sea Que no hubo ningún tipo De Vamos a decir De violencia Ni de ensañamiento Ni como llegan ellos Sí Yo lentamente O sea Todo fue como tan cordial Y tan tranquilo Con este joven Que hasta Los mismos familiares De Los Estrellas Se preguntan ¿Por qué todo? O sea ¿Por qué tan diferente? ¿Por qué tanta hazaña Con los míos? No es que yo quería Que le hicieran nada O sea Ninguno Pero por qué Aquí Aquí sí Aquí no Dirían Bueno Ese fue el primero Ese podía ser el referente Para dar la información De los otros Que es lo que yo entiendo Porque así fue que fueron cayendo Claro Eso es obvio Exactamente Es obvio Con el Con el Manuel Eso fue lo que uno pensó De una vez Ven acá Lo agarraron antes Y a los otros Lo van ejecutando Y como dice Maracayo Era Eliminarlo a todos Y quién sabe Y Emanuel ¿Quién sabe? Emanuel ¿Quién sabe? No hay tranquilo Sí No y además ¿Quién sabe? Que tampoco la policía ha dicho ¿Cuál fue la participación? No De ese señor Porque yo veo Que el cabecilla Que el pulano esto Que se desmontó en un motor Que sí Ok Pues vi la cronología Y no es que quiera criticar A mi querido amigo Diego Pequeira Pero veo que fue Son explicaciones como Hay muchos cabos suelos Porque estaba de investigación Muy vacuas Venga acá Dígame Y las armas O sea Señores El dinero ¿Dónde está el dinero? No el dinero supuestamente ¿Ya lo tiene la policía? Lo tiene la policía Lo que no ha dicho A quién se lo ocupó Ni cómo lo ocupó Esa es la información Que me han dado Los mismos familiares Y hasta el abogado Lo he escuchado decir Mira pero con lo que tú dices Con el primo La actitud del primo Cuando llega al palacio De la policía Que no habla Ni media palabra Y es la oportunidad Que tiene el acusado Ante la prensa Yo no sé de él Exacto Oye Nada Y No sé si estaba Acompañado de su abogado Que creo que no 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 Llegó la policía Fue Y no dijo Nada 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 Absolutamente nada Y lo de la versión ¿Qué te parece El cambio de versión De Jorge Luis Cuando ya llega Al palacio de la policía Y dice Que su hermano Fue responsable ¿Qué te parece eso? Bueno La familia entiende Que fue Porque lo maltrataron Sí En el camino En el camino Que lo hicieron Confesar eso Pero Ahí hay como Después el cambio Nuevamente Sí Exactamente O sea Son tantas versiones Que le ha dado Que Bueno Como actor al fin Uno no sabe Pero tampoco La investigación Te dice nada Claro Ahora Que yo si digo Responsablemente Que para mí Jorge Luis Involucró a sus hermanos Involucró a sus hermanos Era la persona activa La persona en la que Ellos más pequeños Y lo veían Quizás Como El El que estaba En la cúspide Por decir Porque Por la situación En que yo vivía Y el que se codiaba Con la alta Y el que tenía Novias Finas De categoría Porque ahora Hay mucha gente Asustada No se apuren Que yo no voy a decir Nombre Entonces No yo no voy a decir Nombre No yo no voy a decir Porque allá iba Una Todo hace el árbol El árbol genealógico Son cosas personales Y yo no voy a hablar De la que iba Escoltada Allá A buscarlo Yo no voy a hablar De eso Yo no voy a meter en eso Entonces Ese era Él era como El patrón Como Vamos a decir Ellos se confiaron En él Y en que Por las relaciones Que él tenía Y todo Saldría bien Pero el problema Económico fuerte Lo tenía Jorge Luis Vamos a ver Tienes información Sobre esa Deuda Que supuestamente Claro que sí Él tenía Una jipeta Que compró La cual ellos No me dijeron Que marca fue Pero sí que era Una jipeta Buena Y Ya Tenía varios Pagareses vencidos Parece que Se le iban a quitar Entonces Él acude Donde un prestamista A coger un dinero Prestado Para ponerse al día Pero Contando Con que él iba a tener Una retribución De un dinero Que puso En Cop Herrera La cooperativa Esa Que dio el tumbe La que quebró Exacto Que le dio el tumbe Que hay un comunicador Que se pone violento Después uno lo menciona En eso Entonces Esa cooperativa Agarró Y Él puso un dinero Quebró Le agarró su cuarto Su chelito Y lo Vamos a decir Que Ellos establecen Que él se sintió Ahogado Económicamente Porque No pudo cumplir Con el pago Bueno Invertí en esta jipeta Voy a perder lo que invertí Pero tampoco tengo allí Y más el prestamista Y tengo todo el mundo O sea Tengo encima Otros compromisos Que no puedo cumplir Eso es lo que ellos establecen De casino Ellos dicen Que eso se lo inventaron Por ahí Se lo inventaron Él era ludópata Y ese tipo de cosas Deuda de casino Nada de eso Dicen que ese muchacho No jugaba Bueno Lo dice Tanto la madre Como la ex esposa La madre de los hijos Dice que no Que ella Nunca nunca Lo ha visto En ese tema De juegos Que ella puede asegurar Que ese no fue El detonante Más bien El detonante Fue Las deudas Económicas Que tenía Por el tema De que Perdió el dinero En la cooperativa Nadie le dio respuesta Y tenía que resolver El tema de la jipeta Bien Y hay una Hay una versión Que sobre todo Se ha comentado Por estos medios De que Puede estar implicado Alguien Desde dentro De la institución Financiera Del banco ¿Tú crees que eso Es descartable? ¿Tú crees que eso Es posible? Regularmente Se dan esos casos Pero Si hay una Entiendo yo Si tiene una persona Dentro de la institución Con ese poquito Con ese poquito De dinero Que había Le iba a decir Miren No vengan hoy Porque somos Demasiados Además Hay un testimonio Supuestamente De uno de los empleados Que dice Que él Pero Siempre teniendo en cuenta La versión De que fueron 1.6 millones De pesos Ah claro Claro No Tú puedes estar seguro Que fue 1.6 Porque cuando se habla De ese banco Tú sabes que ahí Que se pagan Los impuestos De usted Y a buscar visa Usted sabe el tema Que hay con ese banco Que no todo el mundo juega De hecho Ahí no falta un peso Nunca Los casos Del banco popular ¿Cómo se resuelven? No, no Ya tenemos Una muestra De cómo es que Se está resolviendo Ahí no se juega No, ahí no se juega El del reserva Nadie lo mienta Y falta gente Y falta gente Y encontrar Unos cuartos Entre una punta Y falta dinero Y gente Y muchos casos De asaltos Al reserva Se han quedado A media Como está ese Mira, increíblemente Parece que la versión De que tuviesen Un cómplice dentro Pues parece que eso No sería así Porque testigos A menos que este testimonio No sea mentira Testigos De los que estaban allí Empleados Dicen Que él preguntó Por la bóveda Sí No habiendo bóveda allí Entonces no tenía Entonces Si él preguntó Por bóveda Y allá no hay bóveda Entonces Él no tenía nadie allí No tenía ninguna información No tenía ninguna información Sí No tenía ninguna información Qué locura Al menos que no sea algo Para despistar Puede ser Yo digo mira Que Pero yo entiendo Que no Que no No hay No hay Una implicación Entiendo yo Yo porque La policía Haga su pegida Pero yo entiendo Y me parece Resultaría hasta extraño Porque vuelvo y digo Es muy poco dinero Y toda esa gente Explíqueme Y si él tiene Tiene problemas Tanto problema económico De gipete Y de esto Y de aquello 1.6 Entre 5 Explícame Mira Y yo te voy a decir algo Muchos Cuando se dio el caso Muchos periodistas Que vieron la acción Y vieron como Estas personas Llegaron a un banco Atracaron No hicieron daño a nadie Se llevaron el dinero Pudieron escapar A una hora De plena De pleno tapón Es decir Que parece que La ruta de escape También fue bien planificada Y todo siguió como tan perfecto Que muchos periodistas Dijeron No Esos tipos Tienen experiencia Pertenecen al crimen organizado Wow Que forma de hacer el asunto Pero entonces El amigo Pedro Manuel Casal Se pasó Yo lo quiero mucho A él Y a todo Yo también Yo tengo cariño Lo conozco bien Pero Pedro Manuel Casal Se pasó Pero están poniendo Muchos huevos Pero bien Eso vivo tienen a la gente Tengo cariño Pero le metió a Tevi El hermano yo lo quiero Pero también Hay que dar un chance Porque viendo el asunto Uno dice Wow Pero todo fue perfecto Pero oye que lo que pasa Es que en comunicación Afirmar Es una cosa Y uno Hacer hipótesis Por ejemplo Yo tengo la hipótesis Y entiendo Que Toda esa situación Fue Jorge Luis Pero Eso es una hipótesis mía Yo no estoy asegurando Diciendo Mira a mí me confirmo Yo confirmé de esta manera Y de esta manera Que él fue Ah porque ellos Claro Lo que dijo Pedro Manuel Casal Es que tuvo la información De una banda Que ellos Son extranjeros Que son extranjeros Y que una banda De El Salvador Que vino aquí No hermano Y que Y también habló De una operación Venezolana En Cúcuta Oye Y eso estigmatizando También Porque O sea Estigmatizar a nacionalidades Por ejemplo Tú estigmatizar A los haitianos Que son los más numerosos Aquí Es peligroso Y de crímenes Venezolanos Porque son gente Que conozco Y uno lo quiere Y uno lo quiere Pero coño Pero tú lo oyes Dice No porque El crimen importado ¿Qué crimen importado Del diablo? Tú sabes Los ladronazos Tú piernas Tú lo sabes Los ladrones Que tenemos aquí Los sofisticados Que está el crimen En la República Dominicana Como que Que nos vengan a enseñar Crímen importado Y fue un actor Pero Imagínate tú Dime Entonces Realmente Los hermanos Cometieron Cometieron Su faltita Y no quiero O sea Pero hay que Hay que decirlo Se equivocaron ahí Y ¿Qué pasa con eso? Que hay que tener Mucho cuidado Aquí La gente Le gusta mucho Crear Ídolos de barro Hay que tener cuidado La comunicación La comunicación No se puede Tampoco Vedetizar No se puede Desinformar No se pueden Crear Expectativas De situaciones Por ejemplo Aquí se ve un caso Y hay periodistas Que elaboran Ya una tesis Antes que Las mismas Autoridades Es verdad Que nuestras autoridades No son tan creíbles Pero señores Hay un proceso Hay que dejar Que se investigue Porque mira Y ahora Y ahora ¿Cómo queda La credibilidad De esas personas? Entonces hay que Tener cuidado Porque mira Y te digo En defensa de ello Yo recibo Muchas informaciones Todas las fuentes No son creíbles Por aquí hay gente Que me Mira me acaba De llegar esto Que si yo Que patatín No Espérate Hay cosas Que se pueden decir Denuncias Mira están denunciando Tal cosa Pero situaciones Cuando se habla De droga De crimen Organizado Y ese tipo De delitos Hay que tener cuidado Porque hasta La vida Misma del periodista Corre peligro Porque usted está Hablando cosas Claro Y hasta Y hasta Y hasta cosas Que tú entiendas Que son lógicas Si tú no tienes La prueba No tienes la prueba Exacto Manejese con supuesto Mi hermano Manejese con lo supuesto Porque es verdad Lo vio Lo vio Lo vio Una trampa Priena Priena Para finalizar Tu programa Fue relanzado ¿Verdad? Priena Investigaciones Se llama Domingos A las 8 de la noche Por Super Canal 33 Y mi plataforma digital Que se llama Porque después Que me tumban la cuenta Entonces Yo me llené de odio Lo digo así mismo Y el que creía Que me iba a ver pequeña Ahora soy más grande Creé mi plataforma Priena digital Ya lo sabes Priena digital Y por ahí Entonces Tengo todas las informaciones Le bajé un poco Ya A lo que es Yo involucrar Mi parte como personal Y eso En el sentido De que yo subía Yo movía Mi trayectoria Tu diario vivía Exactamente No, no Ya, ya, ya Ya no O sea Modular eso Dividí Entonces Incluso No cuenta personal Exacto Incluso Priena digital La maneja El equipo Yo tengo un equipo Que maneja Priena digital Yo no tengo nada que ver Y me consultan Una que otras cosas Obviamente Para evitar una demanda Un problema Que la página otra vez Sea castigada O lo que sea Y entonces Ahí sí yo oriento Y los temas Yo quiero esto Mira, tengo esta situación Vamos a hacerlo de esta manera Los procesos Sobre todo Y cuando son denuncias De corrupción Siempre tienen que Pasar por mi filtro Perfecto Priena Almonte Con nosotros Aquí en La Quinta Pata En esta edición especial Recuerden Recuerden Que también Nos vemos Por Siembra TV Proyecto de mi amigo Rafael Martínez Hombre fuerte Del Cibao Central De Santiago De Puerto Plata De Moca Es un dios Por allá En Wynn Sobre todo Para el área Del Gran Santo Domingo Está en el canal 503 Y Por un sistema De cable De las principales Empresas de cable Del Cibao Central Pues también puede ver ahí La Quinta Pata Que de lunes a viernes Estamos de 9 a 10 de la noche Ya lo saben